Bueno pues este fin de semana el motor va a ser protagonista aquí en Alcaniz y más concretamente en Motorland Aragón. Este vehículo que tengo aquí junto a otros muchos van a ser los participantes de una nueva prueba de las World Series que llegan al circuito de velocidad de Motorland. Va a ser la quinta prueba del calendario de este año 2017 durante todo el sábado y también la jornada del domingo por la mañana los amantes del automovilismo van a poder disfrutar no solamente de las carreras que hay programadas con un total de siete sino también de las exhibiciones que va a realizar el Red Bull Racing de la Fórmula 1. Además por supuesto tendremos spinning world y también por supuesto habrá pues animación en el pado para todas aquellas personas que se quieran acercar a Motorland Aragón. Les esperamos que seguro se van a divertir. Pero no solamente vamos a tener automovilismo y además del bueno este fin de semana también los amantes de la bicicleta de montaña van a tener una cita con la octava edición de la BTT Masadas de Julgue. Se celebrará también el sábado en horario que comenzará a las ocho y media de la mañana con tres recorridos diferentes y también este fin de semana concretamente mañana sábado por la tarde el Alcañir Club de Fútbol cierra la temporada 16-17 con la cena en el que también se va a conocer y a proclamar a la nueva reina del Alcañir. A todos un buen fin de semana deportivo y no se olvide se acerquen a Motorland y disfruten del automovilismo. Adiós.